Muy buenas, en el episodio anterior Jacob y su compañero son abordados por un grupo comandado por una mujer. Durante el ataque su nave se estrella en la luna de Júpiter Calisto. Solo sobreviven la mujer y él, pero son atrapados por los funcionarios de una prisión. Empiezo con el episodio 2D de Calisto Protocol titulado Epidemia. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Silencio. Ya es tarde para esta mierda. Bien, los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error, me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso. 532 barra 521. Y te dirigirás a mí como Capitán Ferdinand. ¿Qué? No, 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 no. Solo soy un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. Ella estrelló mi nave y mató a mi copilota. Seguro que el alcaide está deseando huirlo todo. Ah, si antes lo digo. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Cole y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la presión. La presión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre verá escalofríos. Última parada. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes qué llaman a Calisto, el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasigo de hierros? Por tu apoyo. Para cualquiera que esté ahí fuera. Tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. No. El mío. No. Así que sea lo que sea a lo que te aferres. Eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente... ...en mis manos. ¡Ántate y anda muerto! Vale. Agárrala. Vamos. Está indicado en la prisión del ferrolero. Una prisión de los correccionales de la CJ1. Vayan de inmediato a procesamiento de nuevos recursos. ¡No! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No puede! Recluso 532 barra 521. Soy la doctora Kaylin Mallory y de acuerdo al artículo 412 del Código Penal de la CJU se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema. No sabemos si sobrevivirá. Usted separe el dispositivo. ¡El dispositivo! ¡El dispositivo! ¡No! ¡No! ¡Se supone que esto es hora! ¡Para! ¡Para! Y pienso realizar mi cometido al pie de la mano. Procure no moverse, solo empeorará las cosas. ¡No! 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 Doctora, no hay constantes. Injector. ¡Injector! ¡Suscríbete al canal! Vale, nos han encerrado sin motivo Bueno, tiene que haber un motivo, pero vamos No un motivo ilegal Y encima, la que nos ha atacado es la misma que aparecía en las noticias al principio Y creo que le estaba buscando a él Así que a ver qué explicación hay para todo esto Vale, explora la celda Ahí hay algo Este cubo también lo vimos al principio Atención Personal de seguridad Esto no es un simulacro Mantengan la calma No hay nada que temer ¿Qué coño? Esto me llama la espina Vale, supongo que aquí Cierre perimetral Permanezca en su celda No Escapa Vale, sigo teniendo lo mismo aquí, ¿verdad? Vale, se supone que Hay que encontrar tres personas Una tiene cuatro audios Otra uno, otra uno Y lo de arriba, sigo, si sabes lo que es Alerta 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 Cerrada No puedo hacer nada No puedo disparar No puedo golpear Cuando disparar Obviamente no Pero golpear Ah, así Esto sí puedo hacer No sé si se puede romper algo Estoy aquí Está mirando como si estuviera aquí Pero no, estoy aquí ¿Qué cojones está pasando? No sé qué está pasando Mi nave es estrella Me meten aquí dentro Me despierto en medio de esto Oye, mira, mira, tío Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí Conozco este sitio Tengo un plan para escapar Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control Al otro lado de ese puente Podrás abrir mi celda Me llamo Elias, por cierto Jacob No lo pierdas, Jacob Podría salvarte la vida Vale, ya tengo arma No me dejes colgado Pincho Cruza el puente Hasta la sala de control Ahora este es uno De las personas No Este no Aquí nada, nada, nada El puente se refiere A eso que está Medio destrozado Qué fácil, ¿no? No No Hyau La 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 ¡Suscríbete! 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 el ascensor otro bicho de estos mantener hacia atrás para bloquear ataque vale, tú te vas a escapar ahora, ¿verdad? pisotear cadáver después de derrotar a un enemigo pulsa la barra espaciadora para pisotear un cuerpo y hacer que suelte objetos ah, vale, recoge cualquier objeto que caiga vale, eso sí está bien que me lo diga grito te calisto dinero por cierto, si eso funciona ahí, funciona también para los los demás cadáveres que hay sueltos por ahí o solo contra los que derrotó solo por probar, por saberlo sí, parece que es solamente contra los que lucho vale, ¿dónde se ha ido este? aquí había uno fuera aquí ya no está estaba ahí puerta cerrada jacob ¿me oyes? sí ¿cómo? he activado la comunicación bidireccional en tu núcleo cuando llevas tanto aquí como yo aprendes algunos trucos, ¿sabes? veo que has llegado al montacargas baja con él y encuentra el ascensor de ese nivel perdón ¿sabes? ha respondido a un accidente en el exterior de la cerita hemos sellado el lugar por órdenes del alcaide y solo hemos dado acceso al equipo de Mader jamás pensé que quería de menos al anterior alcaide y así a las reglas Ah, puedo cambiar de arma Capitán Leo Ferris Antiguo miembro de las fuerzas especiales de la CJU Y de las fuerzas de seguridad de la Estación Europa Varias amonestaciones en su expediente Transferido a correccionales de la CJU Visión de Ferro Negro Reconocimientos varios Ascendido a Capitán el 1 del 6 del 2308 Por el Alcaide Norton Futuros ascensos pendientes del nuevo Alcaide Vale, sigo sin saber lo que es el número de arriba Pero bueno, esto es un audio que ya lo tengo Por cierto, supongo que los audios Sí, ahí están Se pueden volver a escuchar Vale, yo sigo pisoteando gente por si acaso No Vale, estos parece que se están convirtiendo Se supone que aquí puedo entrar Ah, no Inyector de salud Inyectores de salud Busca cajas situadas junto a la pared que contengan un inyector de salud Los enemigos pueden dejar caer inyectores de salud Pero también es posible encontrarlos en cajas de botín Pulsa 3 para utilizar un inyector de salud rápidamente Los inyectores te devolverán salud, pero ten cuidado Podrían atacarte mientras los usas para inyectarte Estos también se pueden utilizar a través de la pantalla del inventario Sistemas de seguridad desconectados permanecen en sus cerdas Alerta, alerta, alerta Otro robot hecho polvo Por aquí no hay nada Sistemas de seguridad desconectados permanecen en sus cerdas ¿Pero tenías? Algo le pasa al ascensor Estoy bajando, no subiendo Eso significa que vas a la zona de reclusión Sigues pudiendo llegar a la torre de vigilancia Pero dando un rodeo Pero ten cuidado Ahí abajo están los chungos de verdad Avanza por la zona de reclusión Pero mapa no hay, ¿verdad? ¿Me están llamando? Jacob Este es Max Que está muerto Ya Bueno, era una pesadilla Pero a lo mejor no era tan pesadilla Convertidor de energía ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Puede vender valiosos artículos de contrabando por crédito Convertidor de energía Piezas que se pueden vender en la reforja Por un módico precio para conseguir crédito de Calisto La CJU ha autorizado la compra de este contrabando Para sacarlo de circulación Vale ¿Qué es esto? Más salud La salud Supongo que funciona con los inyectores ¿Verdad? Pues no No, porque ahí pone uno todavía Vale Vale, ¿de qué ha servido esto? Que la salud Que me ha llevado ¿Puedo entrar ahí? Sí Otro inyector Ahora sí tengo dos, ¿verdad? Ah, no sé No se acumulan Veía que iba a poner un 2 ahí Pero no No se acumulan Pues eso no es bueno Tengo muy pocos huecos Para que no se acumulen Otro de estos Y eso Vale, no puedo golpear esto Para que se abra Así que no se puede entrar ahí Las cosas no se pueden romper Créditos Por cierto Los créditos ¿Dónde están? Ah, arriba A la derecha 43 créditos Uf, esto cada vez se parece más Alien Mierda, tío Un colega mío Lo conocía toda la vida Se había convertido en eso Me ha atacado ¿Estás herido? No No, pero He tenido Que matarlo Matar a esa cosa ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? 50 créditos Y otro inyector Que ocupa otro espacio más Y esos seis espacios Que quedan a la derecha Se supone Creo Que voy a tener que Lo voy a tener que activar Con algo ¿No? Estos están activos O sea Puedo llevar Todas estas armas Pero Esto de la derecha No está activado Va a caer algo por ahí ¿Verdad? No me fío Algo iba caminando Por ahí Elías He encontrado El ascensor Voy a subir Bien Puede que ese rodeo Nos venga bien Hay un depósito De armas Pasada a la enfermería Allí hay un buen equipo Pero tendrás que tener cuidado Las unidades de seguridad Vuelven a funcionar Los robots Están activos ¡Hieros! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos intentados! ¡Uso de fuerza letal Autorizado! Zona asegurada Rumbo a sector médico Justamente donde voy a ir yo Evita con sigilo A las unidades de seguridad Por aquí ¿verdad? O por aquí No, por ningún lado No se puede subir por ahí Ah, por aquí Escaneando En busca de señales De núcleo activas No nos pueden seguir Los sistemas de la presión Se están estropeando Como el ascensor de antes Mantente fuera de su línea de tiro Y podrás escabullirte No se ha detectado Movimiento Vale, este se da la vuelta O se queda ahí Sistema de armamento Conectado Que no me vean Eh, camina Todos los sistemas Operativos Vale Se ha ido Estos dos No tendrán algo No se ha detectado Actividad Vale, me está esperando ahí Ah, aquí no hay nada Va a ir caminando A medida que yo avance El robot también va a ir avanzando Supone que está abierta Ah, pues no Yo pensaba que iba a entrar por aquí Pero no Voy a tener que ir detrás Unidad de seguridad De Ferro Negro Activa Escaneando En busca de Movimiento Eso va a hacer mucho ruido, eh No se entera No te desencante Mientras él sigue por delante Me parece bien No lo veo ¿Dónde está? No lo veo Parece que esto ya salgo Se ha ido Creo Bueno, ahora me da un susto Ya verá Eh, ¿cómo salgo de aquí? ¿Debo que dar toda la vuelta otra vez? No, por ahí no puedo Se ha quedado Tascado No, no, no Uf, qué susto No puedo irme Así que tiene que ser por aquí Vale Está allí Está allí Ah, ahora entiendo Vale Hay una puerta que pone abierta No hace falta pulsar en En ninguna de las ¿Cómo se llama? De las pantallas estas que están al lado No hace falta Con ponerse delante de la puerta Y pulsar para abrir Se abre Y tampoco sé muy bien Si el camino es este de aquí O el camino Es por aquí Por aquí esto se puede abrir Créditos Más créditos Yo creo que el camino es por aquí Entonces esto está Para que me lleve algo aquí ¿Verdad? Vale Creo que no le di lo suficientemente rápido Y así es como te conviertes En un bicho ¿Verdad? Vale Ya veo Y estos bichos salen de los huevos Que he aplastado antes Venga Venga, ahora sí Ya estoy atento Pero ¿Dónde está el bicho? O me salta porque sí Ahora sí Y está vacío encima Vale Estaban haciendo experimentos Con la gente El robot está aquí Ahí No hace falta energía Para que se abra Ajá Te encuentra Un fusible de recambio Que para eso Tengo que ir hacia el otro lado Este es el fusible Ese es el fusible Vale, pero ahora no veo nada Ya no sé Cuál es el camino Que no quiero avanzar Por el camino correcto Por el otro lado hay cosas ¿Qué es eso? Eso es que hay Fuego por el otro lado ¿Qué es eso? Vale Vale, los créditos Vale, ahí falta un fusible Ya no sé cuál es el camino principal Eso sigue por ahí Vale Como hace falta un fusible aquí El único fusible que he visto Está en el otro lado Pues a lo mejor Tengo que traérmelo de allí Diario personal Doctora Kaylin Mahler Hoy he llegado a Cerro Negro Me he reunido con Cole Por primera vez Me ha autorizado A reiniciar el programa No va a ser fácil Pero confío en mi equipo Ellos, al igual que yo Comprenden lo prometedor que es esto La oportunidad que se nos presenta Doctora Kaylin Mahler Doctora Kaylin Mahler Doctora Kaylin Mahler ¿Por qué tengo aquí todos los audios? Ah, me pone todos los audios Esto no me gusta Pone todos los audios Pero solo puedo reproducir El único que Que tengo Pero, ¿por qué me los pones todos? No debería aparecer todos Bueno, la doctora es que Asociada a la división De proyectos especiales De Ferro Negro Según la directiva 1A Firmada el 1 del 12 del 2319 Por el alcaide Duncan Cole Permisos de nivel C Sin restricciones de movimiento Esta es la doctora Que me puso eso en la cabeza Protección de unidad de seguridad activada Bueno, espera Me falta esto Otro inyector Solo me queda un hueco libre No. ¡No! No. ¡Suscríbete! El curativo Vale, vale Los geles curativos No son como los inyectores No te los llevas, te curas en el momento Así que he estado Malgastando los geles que he encontrado Cambio No tema el cambio Porque gracias al cambio Crecemos Nos convertimos en nuestra mejor versión El cambio Puede ser duro Pero es necesario ¿Puedo ir por ahí? Sí ¿Y esto va a llevarme A dónde? Sigo sin tener claro Cuál es el camino principal Voy a volver Recoger el fusible Ir hacia el otro lado Poner el fusible en el otro lado A ver lo que hay ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! nada más no sé lo que es eso es otro convertidor de energía estaría bien saber no como se cambia por crédito se pueden vender en la reforja dónde está eso se pueden soltar los objetos si se puede soltar me la voy a soltar un se quedan ahí se quedan ahí vale inyectores de salud tengo ya unos cuantos y por los que sea necesito uno puedo venir aquí créditos que hay algo más créditos y y e e e e e e Vale, ¿y aquí qué hay? Más crédito Vale, y esta parte llega hasta aquí O sea que el otro lado era... El camino principal es el otro lado Y me he quedado sin luz ¿Por qué? Porque algún bicho me va a atacar, ¿verdad? Algo va a pasar aquí Me llevo el fusible porque si no, no puedo pasar Y ahora sí Me voy al otro lado ¡Yo! ¡Gracias! Jacob, aquí la cosa se está complicando. ¿Dónde estás? He cruzado la enfermería. Sigo buscando el depósito de armas. Vale, te estás acercando. No pares. Vale, ahora son dos. Dos a la vez. Ah, y ese se va. Ese huye. Vale, ¿por aquí puedo pasar? Sí. Vale, yo vine... Ah, vine por aquí. A ver. Fue por donde yo vine. Pero, ¿dónde está? Estaba buscando... Ahí. Estaba buscando esa entrada. Pues no está. Vale, yo pensaba que esta es la otra entrada. Pero no. Creo que ya ha llegado, ¿no? Esto puede venirme bien. Jacob, ¿has encontrado algo? Ya habían limpiado el depósito. Todo lo que quedaba es esta... Una porra eléctrica, sí. Aunque esas cosas pegan bien. Y nos va a hacer falta. Oye, ya casi has llegado a la torre de vigilancia. He echado un vistazo de reojo. Estaba vacía. Todo bien. Nos vemos en el otro lado. Vuelve a la torre de vigilancia. Vale, ha soltado eso, aunque... Tenía mucho espacio para... Para armas. Sin embargo... Puede que solo... Pueda llevar un arma principal. O un arma pesada. ¡Gracias! ¡Vai un arma minera...! ¡Vai un arma! ¡Vai un arma! ¡Vai un arma! ¡Vai un arma! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya casi. Inventario al máximo, no me dejan ni abrirlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Por ahí Volvemos otra vez, pero yo creo que esto estaba cerrado, ¿no? ¡Suscríbete! 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 El grupo alcaide, no sé de qué pie cogea, ha hecho más cambios en los pocos meses que lleva en Ferro Negro de los que se han hecho en décadas. Pero, sea lo que sea lo que está pasando, esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. Elías Porter Sentenciado en 2287, cadena perpetua sin revisión, ninguna infracción en la prisión registrada Acceso de trabajo de nivel 3 Incluye sección de reciclaje Nota, modificaciones no autorizadas de almacenamiento detectadas en el dispositivo núcleo del recluso Vale, ya he conocido a los 3 Pero faltan 3 audios de la doctora No te puedo hacer nada desde aquí Esto estaba cerrado antes, ahora está abierto Entonces, tiene que ser por ahí Pero antes voy a mirar por aquí a ver lo que hay Vale, yo ya pasé por aquí, me parece Vale, yo pasé por aquí Equipos de control, obligación inmediata A lo marido de verdad Vale Vale, y ahora Ah, aquí No, 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 ya sé, ya sé Vale, mando al pelotón 9 Señor, no queda nadie del pelotón 9 Mantened la posición No podemos, retirada Hemos perdido contención Hay que activar todas las unidades tácticas Juego a discreción Repito ¿Cómo cojones has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale Vale, a ver si lo entiendo Ah, te estrellas aquí Y este sitio se va a la mierda 5-2-1 Mira lo que tengo ya ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? ¿Eres diferente? Eres especial ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? No hay Mi Ah 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 ¡Suscríbete al canal! Entra la salida Estoy listo, y Ferris también ¿De qué hablas? Estaba ahí Y esas cosas lo han matado Eres más duro de lo que creía Sigue avanzando, he encontrado una sala segura más adelante Vale, pero ¿dónde está el capitán? Y los tres bichos, uno puede ser este, y otro este y el otro Pues no sé, ¿dónde están? A ver, hubiera estado bien que a lo mejor se lanzara a través de los cristales Y hubiera aquí un cristal roto Eso tendría sentido, y estuviera abajo Pero no hay ningún cristal roto No hay ningún cristal roto ¿Por qué sale este por todas partes? Le quieren a él por algo Quizá por su ADN Quizá tenga que ver con los experimentos Cerrado